¿Cuáles son las condiciones de la campaña? Ha sido ratificarlo y ponerlo ordenado en un papel para pasárselo a ustedes sin perjuicio de general conocimiento y espero que para general comprensión en el sentido de que lo entiendan, no que lo compartan en el sentido de la comprensión. Bueno, insistimos en que no haremos pactos con partidos políticos, salvo pactos que vinculen la actuación de nuestros concejales y el voto de nuestros concejales en los municipios o en la Asamblea. No haremos, salvo que se pacte con esos partidos políticos la reforma de la ley electoral y la recuperación de la competencia en materia educativa por parte del Estado. Esas dos premisas, esas dos condiciones cuestionarán cualquier pacto político de carácter global, las dos cuestiones. Si hiciéramos un pacto con cualquiera de los dos partidos en esos sentidos, si acordáramos eso, eso nos llevaría a votar sus candidatos en cada una de las instituciones, pero no nos llevaría a entrar en ningún gobierno. Es decir, que aunque aprobáramos un pacto de esas características que tuviera como consecuencia votar a los candidatos del partido con el que hubiéramos pactado, a pesar de eso no entraríamos en ningún gobierno, en ninguna institución, que en este caso sería Asamblea o Ayuntamientos, Asamblea de Madrid o Ayuntamientos. Por tanto, el hacer un pacto no condiciona esta segunda cuestión que también hemos reiterado durante la campaña, pero que merece la pena que hoy volvamos a reiterar. No formaremos parte de gobiernos, ni de sociedades públicas, ni de cajas de ahorros, es decir, de ninguna de las instituciones que se puede derivar de la estructura municipal. Y, por último, si no hay ningún acuerdo, si no hay un acuerdo político de carácter general, Unión Progreso y Democracia respetará el voto de los ciudadanos, lo que los ciudadanos hayan decidido en las elecciones del día 22 de mayo. Eso es que, en tanto no se produzca en España una propuesta que nosotros llevamos a la reforma de la ley electoral, que es que el alcalde sea elegido directamente por los ciudadanos, nosotros con nuestra posición, con nuestro voto, con nuestra actitud, facilitaremos que se respete al máximo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas el día 22 de mayo, el pasado domingo. Y, por último, todo esto que les acabo de explicar está condicionado a una cuestión que, a nuestro juicio, es sustancial, que tiene que ver con la regeneración democrática. Y es que, en ningún caso, ni aunque hubiera un acuerdo con cualquiera de los dos partidos políticos, facilitaremos el acceso a una alcaldía o a una presidencia de gobierno de un candidato que esté procesado por delitos contra la administración pública. En ningún caso. O sea, para ponerles un ejemplo, si hiciéramos un acuerdo con el PSOE o con el PP que nos llevara a votar a todos sus candidatos en todos los sitios, si hubiera uno que estuviera imputado, ese estaría excluido de cualquier acuerdo, porque en ningún caso facilitaremos que llegue a una alcaldía o a una presidencia, si de nosotros depende, naturalmente, donde tengamos los votos suficientes, a alguien que esté imputado o procesado por delitos contra la administración pública.